Y eso no es nada, aquí te subes al cerro del Corrego, es un día sabroso, lo haces en el catipérico, y lo que ves es allá arriba es una verdadera nata de contaminación, un asco. Continuas. ¡Bellíspele! Espejo en un soco, en mis ojos. Amárame como me amas, y postrado yo en devote y loco, amorete. Y vuestro padre, el comendador, me habrá de dar vuestro amor, o me tendrá que matar, si me debo. Y también mi corazón, don Juan, lo tengo en tu grito. Tu presencia me la genera, tus palabras me alucinan, tus ojos me fascinan, y tu aliento me penera. ¿Por lo que pudiste, chiquito? ¿Cómo le pasa con cebolla y salsa macho en doñao que hace peso un ratito? ¡No, Juan! ¡No, Juan de mi corazón! Pero en Carlos ante mí, esto es amor. Y porque tengo mi corazón y el alma en un grito, es que no has probado las pieles de don Juanito. ¡Y los raspados! ¿Qué, ya don Juanito también hace raspados? No, me refiero a los raspados de la 10-6, desde bien y pesado hasta el seguro. ¿Por qué nos habrán hecho si estaba bien la calle? Habría que preguntarle a Amores Públicas a lo mejor para justificar gastos. Pues no se tahan una muela entre ellos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.